Noche, ven, te esperan las estrellas Y en el cielo la luna está En noche santa Jesús llegó a la tierra Y con Él también el amor El mundo entero se viste de colores De paz y esperanza en esta noche santa Hoy Él vendrá para poder salvarnos A la humanidad A la humanidad A la humanidad Que espera por Él A la humanidad El esplendor de su bella alma blanca Ha de lograr darnos así la redención El Rey de Reyes Nos ha perdonado Y Dios benevolente A su Hijo nos ha enviado Hoy Él vendrá Para poder salvarnos 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 Y Dios A la humanidad del Cielo, bailan de contentos, que sepa el mundo entero, que Dios llegó, alegres de corazón, llenos de esperanza, venimos hasta Belén para ver a Jesús, huelen campanas, que ya está aquí el niño Dios, los ángeles del Cielo, bailan de contentos, que sepa el mundo entero, que Dios llegó, alegres de corazón, llenos de esperanza, venimos hasta Belén para ver a Jesús, huelen campanas, que ya está aquí el niño Dios, los ángeles del Cielo, bailan de contentos, que sepa el mundo entero, que Dios llegó, huelen campanas, que ya está aquí el niño Dios, los ángeles del Cielo, bailan de contentos, que sepa el mundo entero, que Dios llegó, huelen campanas, que sepa el mundo entero, que Dios llegó. Gracias por ver el video 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 Dime niño Soy de la Virgen María y del Espíritu Santo Soy de la Virgen María y del Espíritu Santo Resuenen con alegría Resuenen con alegría los cánticos de mi tierra Y viva el niño de Dios Que nació en la noche buena La noche buena Se viene Tum, tum, tum La noche buena se va Resuenen con alegría Y nosotros nos iremos Tum, tum, tum Y no volveremos más Resuenen con alegría los cánticos de mi tierra Y viva el niño de Dios Que nació en la noche buena Resuenen con alegría los cánticos de mi tierra Y viva el niño de Dios Que nació en la noche buena En el portal de Belén Hay estrella, sol y luna La Virgen y San José Y el niño que está en la cuna Pastores, venid Pastores, llegad Adorar al niño que ha nacido ya Esta noche Esta noche nace el niño Entre la escarcha y el hielo Quien pudiera, niño mío Decirte de este vio pelo Pastores, venid Pastores, llegad Adorar al niño que ha nacido ya Una estrella se ha perdido Y en el cielo no aparece En tu cara se ha perdido En tu cara se ha perdido Y en tu rostro resplandece En tu cara se ha perdido Pastores, venid Pastores, llegad Adorar al niño que ha nacido ya Pastores, venid En el portal de Belén En el portal de Belén Hay estrella, sol y luna La Virgen y San José y el niño que está en la cuna. Pastores venid, pastores llegan, adorad al niño que ha sabido ya. La Virgen y San José y el niño que está en la cuna. La Virgen y San José y el niño que está en la cuna. La Virgen y San José y el niño que está en la cuna. La Virgen y San José y el niño que está en la cuna. La Virgen y San José y el niño que está en la cuna. La Virgen y San José y el niño que está en la cuna. La Virgen y San José y el niño que está en la cuna. La Virgen y San José y el niño que está en la cuna. La Virgen se está peinando entre cortina y cortina. Sus cabellos son de oro y el peine de plata fina. Pero mira cómo beben los peces en el río. Pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y San José y el niño que está en la cuna. Pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y San José y el niño que está en la cuna. Los peces en el río. Pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber. Los peces en el río por ver a Dios nacer. Nadie siente está en la cuna. Nadie siente está lavando con un poco de jabón. Se le han picado las manos, manos de mi corazón. Pero mira cómo beben los peces en el río. Pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer Pero mira como beben los peces en el río, pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer Pero mira como beben los peces en el río, pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río El camino que lleva a Belén baja hasta el valle que la nieve cubrió Los pastorcillos quieren ver a su rey Le traen regalos en su humilde zurrón Ha nacido en un portal de Belén El niño Dios Yo quisiera poner a tus pies Algún presente que te agrade Señor Más tú ya sabes que soy pobre también Y no poseo más que un viejo tambor Ropopompón, roopopompón En tu honor frente al portal tocaré Con mi tambor El camino que lleva a Belén Yo voy marcando con mi viejo tambor Nada mejor hay que te pueda ofrecer Tu ronco acento es un canto de amor Ropopompón, roopopompón Ropopompón, roopopompón Cuando Dios me vio tocando ante Él Me sonrió Como después de la noche Brille una nueva mañana Como después de la noche Brille una nueva mañana Así también en tu llanto Hay una luz de esperanza Así también en tu llanto Hay una luz de esperanza Como después de la lluvia Llega de nuevo la calma Como después de la lluvia Llega de nuevo la calma Y el año nuevo te espera Con alegrías en el alma Y el año nuevo te espera Con alegrías en el alma Y vamos abriendo puertas Y vamos cerrando heridas Porque en el año que llega Vamos a vivir la vida Y vamos abriendo puertas Y vamos cerrando heridas Pasito a paso en la senda Vamos allá a la salida Como al salir de la tierra Vuelve a cantar la cigarra Como al salir de la tierra Vuelve a cantar la cigarra Así es el canto que llevan Las notas de mi guitarra Así es el canto que llevan Las notas de mi guitarra Como a través de la selva Se van abriendo caminos Como a través de la selva Se van abriendo caminos Así también en la vida Se va labrando el destino Así también en la vida Se va labrando el destino Y vamos abriendo puertas Y vamos cerrando heridas Porque en el año que llega Vamos a vivir la vida Y vamos abriendo puertas Y vamos cerrando heridas Pasito a paso en la senda Vamos allá a la salida La salida A mil dos vueltas, cerrando heridas Que en la vida hay tanto por hacer Deja tu llanto y echa palante por ver A mil dos vueltas, cerrando heridas Yo te lo digo de corazón Que el año nuevo será mucho mejor A mil dos vueltas, cerrando heridas A mil dos vueltas, cerrando heridas No existen barreras para ti Si te propones cerrarse mi suerte A mil dos vueltas, cerrando heridas El fracaso es puro invento Ya no me vengas con ese cuento, no, no Noche de paz, noche de amor Todo duerme en veredor Solo vela mirando la faz De su niño en ángel y capaz José María en Belén José María en Belén El fracaso es puro invento la faz El niño Dios ha nacido allá lejos en Belén El niño Dios ha nacido allá lejos en Belén Vendrán los reyes a verle y los pastores también El niño Dios ha nacido allá lejos en Belén Ay niñito de Belén ruega por todos por mí también Ay niñito de Belén ruega por todos por mí también Su padre como me mira su madre llorando está Su padre como me mira su madre llorando está Quizás él llore sabiendo tormentos que ha de pasar Su padre como me mira su madre llorando está Ay niñito de Belén ruega por todos por mí también Ay niñito de Belén ruega por todos por mí también Música Y una estrellita del cielo calor y plata le da Los reyes le traen oro, los pastores le da Ay niñito de Belén ruega por todos por mí también 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 Música Ruega por todos por mí también 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 Noche de voz, noche de amor, Dado, duerme entera, Entre los monstruos que espalza en su luz, Brilla en un cielo dominito Jesús, Brilla la estrella de paz, Brilla la estrella de amor. Noche de voz, noche de amor, Dado, duerme entera, Entre los monstruos que espalza en su luz, Bella anunciando al niñito Jesús, Brilla la estrella de paz, Brilla la estrella de amor. Noche de paz, noche de amor, Todos duermen de redor, Entre los monstruos que espalza en su luz, Bella anunciando al niñito Jesús, Brilla la estrella de paz, Brilla la estrella de amor. Encontrarse a la estrella de la estrella de paz, Loja de la estrella de amor. Noche de paz. ¡Gracias! 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 Que ya es noche buena Vamos a cantar Todos juntos con los pastorcillos Llevando jazmines al niño Jesús Al niño Jesús Al niño Jesús Que ha nacido a mitad de la noche Los animalitos le han dado calor Van siguiendo un cometa plateado Que se ha detenido sobre un olivar Hay luciérnagas revoloteando La escarcha y la luna le van a adorar Le van a adorar, le van a adorar Hay fragancia de los limoneros Aunque es pleno invierno florecieron ya Se respira un aire distinto En toda la tierra se siente un rumor Van endulzando a los corazones No saben que lejos han nacido ya Han nacido ya, han nacido ya Por Belén en un pobre establo Adoran al niño, al niño de Dios Por Belén en un pobre establo Adoran al niño, al niño de Dios Adoran al niño, al niño de Dios Soon I will be done with the troubles of the world Going home to live with God Soon I will be done with the troubles of the world Going home to live with God I want to meet my mother I want to meet my mother Going home to live with God Soon I will be done with the troubles of the world ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ven a cantar! ¡Ven a cantar! ¡Que ya está aquí la Navidad! Gira el mundo, gira el reloj, gira el viento, la mar y el sol Dale vuelta a tu corazón y llénalo de amor Navidad, feliz Navidad, vuelve a casa, vuelve al hogar Navidad, dulce Navidad, el calor de hogar Ven a cantar, ven a cantar, que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar, que ya está aquí la Navidad Ven a cantar, ven a cantar, que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar, que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar, que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar, que ya está aquí la Navidad Ven a cantar, ven a cantar, que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar... Ven a cantar, 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 que ya está aquí la Navidad Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. 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 Gracias por ver el video. 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 Ande, 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 ande que es la noche buena. Esta noche es noche buena y mañana es navidad Dame la bota María que me voy a emborrachar Y si quieres comprar pan más blanco que la azucena En el portal de Belén la Virgen es panadera Ande, 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 la marimorena Ande, ande, ande que es la noche buena Ande, 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 la marimorena Ande, ande, ande que es la noche buena Ande, 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 la marimorena Ande, ande, ande que es la noche buena Ande, 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 la marimorena Ande, ande, ande que es la noche buena En el portal de Belén hay una piedra redonda Donde Cristo puso el pie para subir a la gloria Pastores, venid, venid, veréis lo que no habéis visto En el portal de Belén el nacimiento de Cristo Ande, 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 la marimorena Ande, ande, ande que es la noche buena Ande, 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 la marimorena Ande, ande, ande que es la noche buena Ande, 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 la marimorena Ande, ande, ande que es la noche buena Ande, 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 la marimorena Ande, 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 que es la noche buena Ande, 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 la marimorena Ande, 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 ande 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 Arbolito, arbolito Campanitas Ande, 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 ande Esta noche Esta noche Ande, ande, ande Ande, 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 ande Ande, 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 ande Ande, 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 ande Arbolito, arbolito, campanitas te pondré Quiero que seas bonito, que al recién nacido te voy a ofrecer Iremos por el camino, caminito de Belén Iremos porque esta noche ha nacido el niño rey Iremos porque esta noche ha nacido el niño rey Iremos porque esta noche ha nacido el niño rey